Buenas tardes, yo quiero reiterar lo que ya se ha dicho, pero muy sinceramente este ha sido un seminario muy importante, se ha hecho un esfuerzo de organización en un debate que es clave para nuestra democracia y creo que para los partidos políticos chilenos lo es especialmente. El senador Víctor Pérez acaba de recordar que la UDI es el partido que tiene más mujeres en cargos de representación, pero yo quiero recordar de paso que es el partido que más se ha opuesto a todas las medidas a favor de la mayor participación de la mujer. De esa agenda de comunidad mujer que se propuso el país hace poco, hasta ahora la UDI siempre se ha opuesto a todas sus partes, ley de cuotas, cambio del sistema electoral, financiamiento de la política, esos son los tres temas propuestos por comunidad mujer. Hoy el senador Víctor Pérez dice que están abiertos a discutir sobre financiamiento de la política, creo que es muy importante, ojalá eso permita mejorar el sistema que tenemos, pero ojalá pasara lo mismo con el binominal y la ley de cuotas. Lo que se está discutiendo hoy día en Chile es lo del binominal. El binominal no es un demonio, no, es un mal sistema electoral, que se hace aún más malo porque es parte de un sistema político que tiene un sesgo que está emblematizado en el sistema binominal, pero que no solo está ahí, está en muchos aspectos de nuestra institucionalidad. Es un sesgo antimayoría, es un sesgo antiparticipación, que concentra el poder y le da una posibilidad de veto a la minoría. Y eso se refleja en el binominal, pero se refleja en muchas cosas más de nuestra institucionalidad. Se refleja en el centralismo, se refleja en los altos quórumes en el parlamento, en el excesivo presidencialismo, en la falta de mecanismos de democracia directa. Y todo esto junto es ciertamente una bomba atómica, una bomba que nos está explotando en las manos en esta etapa. Yo no creo que en Chile, que en ninguna parte, los partidos estén muertos o estén muriendo, pero creo que tenemos una situación grave, delicada, un desfase profundo entre la sociedad y la política. Y los partidos como instituciones que juegan un rol clave en la política. Y ese desfase ha adquirido en Chile dimensiones impresionantemente amplias. En todo el mundo hay una crisis con la política, pero en Chile ha alcanzado unos niveles más altos de lo que yo me imagino, porque he visto otras veces las presentaciones que ustedes presenciaron antes, ahí están los datos. El desencanto que hay en Chile, la distancia que hay en Chile con los partidos, es superior a la que hay en promedio en otras naciones de la región, en otras naciones que han tenido más crisis política y más problemas en la institucionalidad y más problemas de corrupción, pero el desencanto aquí es mayor. Y eso no tiene explicaciones mágicas, tiene explicaciones obvias. El sistema político chileno tiene ciertas características, ya las mencioné, pero la forma en que los partidos están regulados y funcionan está completamente desfasado, incluso con los estándares limitados que tiene la propia democracia chilena. La democracia chilena es frágil respecto a una democracia en forma, y los partidos políticos están bajo el estándar de la democracia chilena. Y eso es algo sobre lo cual tenemos que actuar. Y yo quisiera aquí hablar de cosas muy específicas que creo debiéramos hacer en tres grandes temas. Uno es el financiamiento, otro es la democracia interna de los partidos, y otro es el control externo de los partidos. El financiamiento, no hace falta darse muchas vueltas, voy a hacer en esto muy económica, porque está en el ámbito de lo obvio. El financiamiento privado, opaco y escaso de una institución es algo que nunca va a durar nada bueno. Y eso es lo que tienen los partidos políticos. Tienen poco financiamiento, en Chile no hay grandes problemas de quiebra de los partidos. Lo que hay es un problema de una línea vital muy baja, muy poca actividad, porque no hay recursos para hacerla. Entonces, financiamiento escaso, privado, o sea, depende de algunas personas que ese financiamiento esté, o no esté, por lo tanto esas personas tienen gran posibilidad de influir en los partidos, y además sin transparencia y sin normas de equidad. Algunos tienen financiamiento, la UDI por ejemplo, otros tienen mucho menos financiamiento. Eso no corresponde a ningún criterio democrático sano, corresponde sencillamente a la capacidad de representar actores que tienen recursos en la sociedad chilena. Eso no es un criterio de democracia válido. Entonces, el financiamiento es algo que tenemos por lo bajo que transparentar, pero además de transparentarlo debiéramos desligarlo de los poderes económicos que tiene un país con la riqueza tan concentrada como Chile, y por lo tanto transformarlo en un financiamiento público, transparente y con criterios de equidad, que diga relación con tener una base vital, básica, y además una capacidad de darle a los partidos lo que les corresponde de acuerdo a su capacidad de representar. Pero el financiamiento de los partidos está vinculado al financiamiento de las campañas, también ahí tenemos debilidades, finalmente tenemos una ley, pero esa ley tiene algunos problemas, y yo voy a mencionar solamente dos. No podemos seguir teniendo un financiamiento donde es posible que las empresas con enormes franquicias tributarias financien sin transparencia. Ninguna nación democrática madura tiene algo así. Las empresas no son sujetos de la democracia, los sujetos son los ciudadanos. Las empresas no debieran poder donar, las donaciones deberían ser todas transparentes. El segundo problema es que tenemos un sistema que permite campañas muy volcadas a la publicidad y muy poco volcadas al debate. Entonces no solo hay que regular los recursos, hay que regular las campañas. Hay que limitar la campaña materialmente, limitar la publicidad callejera, y a través del financiamiento público generar y posibilitar en condiciones de equidad espacios de debate en las campañas, financiando por ejemplo programas en la radio, periódicos más o menos estandarizados de todos los candidatos, de repartición masiva, todos los electores, de manera de direccionar las campañas más al debate y menos al marketing. Al mismo tiempo de paso le hacemos un favor a la ciudad, que es parte del desencanto también de los ciudadanos con la política, la invasión publicitaria, con un enorme costo de contaminación y estético en nuestras ciudades. Segundo punto, la democracia interna. Los partidos son instituciones básicas de la democracia, pero no cumplen los estándares de la democracia. Nosotros tenemos por lo menos que asegurar que los mecanismos internos electorales de los partidos tengan la misma confiabilidad que tienen los mecanismos electorales de la democracia chilena, y eso no es así. En un partido donde hay una mayoría consolidada hay una capacidad de control sobre los procesos electorales que no tiene contrapeso, y eso hay que enfrentarlo con decisión. En los partidos hay padrones que son el mismo padrón del servicio electoral, pero al interior de los partidos hay actores que manejan padrones más actualizados, que están privatizados. Un candidato nuevo, un sector nuevo que quiere competir al interior de un partido, no tiene cómo acceder a los electores. En cambio, los antiguos líderes tienen padrones que no son institucionalizados, que no se socializan al interior del partido. Eso hay que también resolverlo. Un partido debiera tener, al menos por ley, una obligación de mantener un porcentaje de su padrón con información actualizada, de correos electrónicos, de teléfonos celulares, de manera de ser ubicables para los procesos electorales internos. Deberían las elecciones internas de los partidos ser controladas, no por las mayorías internas o los equilibrios de poder, sino por el servicio electoral, un órgano externo que tenga que dar cuenta de cómo hace su trabajo. Y debieran los partidos políticos tener mecanismos para controlar su democracia interna, al menos en los estándares de la democracia chilena. Las decisiones debieran ser transparentes, debieran poder ser solicitadas por cualquier ciudadano, debiera darse cuenta quién tomó esa decisión, con qué antecedente. Los partidos deberían estar sometidos a reglas de declaración de intereses, de patrimonio, igual que lo son las otras autoridades públicas. Y eso no es algo muy difícil, es simplemente poner a los partidos dentro de legislaciones que ya existen para otras instituciones, hacerles aplicables esas exigencias. La ley de transparencia, la declaración de intereses y patrimonio. Ahora, eso ciertamente requiere partidos con una solidez institucional mucho mayor. Hoy día los partidos con la capacidad que tienen, sencillamente no tendrían cómo dar respuesta a todo esto. Y por eso tiene que estar vinculado a una solución al tema del financiamiento, una solución democrática al tema del financiamiento. Tercer tema que yo quisiera plantear, los partidos requieren un control externo, no sólo el control ciudadano y electoral, sino un control de sus procesos, que significa un servicio electoral con otro tipo de vocación de la que hemos tenido en estos años. Yo creo que nosotros en realidad generamos un servicio electoral cuya gran misión en los primeros años de la democracia era ser un apoyo para que los partidos políticos se instalaran, una ayuda para volver a generarles una legitimidad en la sociedad chilena después de que habían sido por todos los años de la dictadura tratados como bandas de delincuentes. Y eso transformó el servicio electoral en un gran aliado de los partidos para resolver sus problemas, para salvar los escollos, para enfrentar las dificultades, para vivir en medio de esta carencia y precariedad en que viven los partidos. Bueno, yo creo que ese tipo de relación hoy día ya no puede seguir funcionando. Tenemos que tener un servicio electoral que sea un fiscalizador duro, que sea exigente, que cuando hay problemas no ayude a resolverlo, sino que exija que se cumpla lo que corresponde de acuerdo a la ley. Tenemos que tener un servicio electoral que se transforme en un gran fiscalizador y no un solucionador de los problemas, sino que un gran levantador de problemas para subir el estándar y para que los partidos sientan que tienen que responder y que tienen que tener mecanismos de funcionamiento institucionalizados, transparentes, apegados a la ley y no soluciones a la buena, a reglos y a los amigos, que es como tiende a funcionar hoy día el sistema. Quiero terminar diciendo estas ideas que se refieren a los temas propios de los partidos políticos. Si las lográramos hacer simultáneamente con desatar los nudos y sacar alguno de los candados que tiene nuestra democracia, podríamos empezar a recorrer el camino para reencontrar o restablecer una relación más sana con los ciudadanos. Porque hoy día, en apariencia, nuestra democracia sigue funcionando de manera saludable y estable, pero la verdad es que el estado de ánimo de esta sociedad es de un desencanto y una distancia con la política que yo creo que es peligrosa, no solo peligrosa para la política, es peligrosa para el país. Podemos perder grandes oportunidades de lo que Chile pueda hacer en los próximos años si no nos tomamos en serio la necesidad de devolverle salud y confiabilidad a nuestra democracia. Gracias.